¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hola, bienvenidos a una nueva edición de Noticias en Canal 2. Comenzamos 60 minutos para repasar los títulos informativos más destacados de la jornada de hoy. En este martes 13, día especial para los supersticiosos. Algunos consideran que es una jornada de mala suerte, otros la asocian a la buena suerte. Lo cierto es que en Mar del Plata fue una jornada a puro sol y con muy buenas temperaturas, especialmente cerca del mediodía. Según el Servicio Meteorológico Nacional, en el día de hoy la temperatura máxima alcanzó los 19 grados, dos décimas. Esto ocurrió a las 12.30 del mediodía. Luego cambió el viento, refrescó el aire, pero se mantuvo el sol en la ciudad. Y lo cierto es que pronostican aires así primaverales para toda esta semana, la última semana completa del invierno. Y además les contamos que se esperan marcas superiores a los 22 grados, según el Servicio Meteorológico Nacional, especialmente para el próximo jueves, que la máxima estaría cercana a los 23 grados. Así que van a ser tardes realmente para poder disfrutar en la ciudad de Mar del Plata. Lo cierto es que los espacios verdes al aire libre, como parques, plaza, se convirtieron en sectores realmente muy concurridos en la jornada de hoy. Y también, por supuesto, uno de los lugares más hermosos que tiene Mar del Plata, como es nuestra costa. Y nosotros tenemos mucha información para compartir con todos ustedes. Comenzamos ya mismo con todo el desarrollo de la misma. Y un tema que vuelve a ser noticia, que vuelve a preocupar, que había ocurrido a finales de junio en la ciudad de Mar del Plata. Y que tiene que ver con el faltante de gasoil. Desde las estaciones de servicio, en el día de hoy, reconocieron justamente esta problemática. Y a través de nuestro móvil, dialogamos con el presidente de la Cámara de Expendedores de Combustibles, Patricio Delfino, que nos brindó más detalles sobre el panorama respecto a esta situación. Con el comienzo de septiembre, habíamos tenido un mes de agosto bastante normal. Había ayudado para eso que los cupos de agosto habían sido un poco más ajustados a los volúmenes de venta que se iban a vender. Y también hubo parte de agosto que hubo cierto parate por lluvias, etc. Y bueno, pero digamos, en agosto hubo muy pocos quiebres, intermitencias breves. Pero ahora con el comienzo de septiembre y con los nuevos cupos, se están registrando interrupciones en quiebres de stocks más habituales, más prolongados. Y en todas las bocas, sobre todo de la red YPF. Porque también lo que hay es una brecha de precios entre las distintas marcas, desde 153,70, pongámosle, hasta 175 por el gasoil grado 2. Entonces, bueno, como un insumo que es, la demanda se recuesta primero sobre la marca que lo vende más barato. Y bueno, ahí tenemos toda una mezcla, digamos. Hay abastecimiento a diario, como por ejemplo ahora, pero por ahí los volúmenes que recibimos no alcanzan demasiado. Y bueno, lo que se recibe se vende y se termina de nuevo. Y esa es un poco la dinámica en la que estamos. Llevémoslo al caso práctico para que la gente entienda, porque vemos un camión característico de todas las estaciones de servicio. ¿Cuánto combustible te están despachando, por ejemplo, hoy? ¿Cuánto necesita un camión para llenar su tanque? Claro, bueno, esta estación de servicio que es muy de camiones, recibe volúmenes más bien altos, algo inferior ahora al cupo, a los 20.000 litros diarios, pero estaría necesitando alrededor de 25.000. ¿Me explico? Entonces, y lo propio le pasa a las otras estaciones de servicio. Por ejemplo, ahí hay un camión que está descargando, tiene 36.000 litros. Bueno, ahí está todo dividido el combustible en compartimientos, que son cisternas. Hay varios productos, ahí hay naftas y también gasoil común. Y bueno, ahora nosotros estamos recibiendo ahí puntualmente 15.000 litros. Que con la escasez que hay y las horas que llevamos sin producto, se van a vender muy rápido. Eso por ahí, para las 10 de la noche o las 12 de la noche de hoy, ya se vuelve a terminar. ¿No es cierto? Y mañana llegará combustible de vuelta y bueno, y así estamos. Pero estamos trabajando sin stocks, un camión que vos me preguntabas, un camión de estos que va y viene a Buenos Aires, más o menos consume, que es el tránsito de la ruta 2, la mayoría de las empresas de transporte de Mar del Plata, van y vienen a Buenos Aires, tienen un consumo aproximado de 300, 300 y pico litros por día. Y a futuro cercano, ¿hay alguna respuesta de la petrolera, de la propia YPF, a ver si finalmente se va a volver toda la normalidad? Las petroleas tienen como objetivo abastecer el mercado. El hecho de que falte combustible es un problema para ellas y trabajan para intentar resolverlo. Pero también hay un tema de precios, es decir, en el mercado argentino se consume producto elaborado con crudo local, que se paga alrededor de 60 dólares al dólar oficial, y en refinerías argentinas, ese producto sí se puede vender a 150 y pico pesos. El problema es cuando se tiene que importar producto. El producto que se consigue en el mundo es gasoil grado 3, o sea, el gasoil más caro. No se consigue el gasoil grado 2. Y ese producto de mayor calidad, cuando se lo importa, se trata de venderlo a los precios del grado 3. Es decir, hoy por hoy hay una brecha de precios de entre 153 y 214, que vale el euro, el grado 3, esa brecha de 60 pesos es un 39% más caro. Entonces, el producto que se importa trata de, digamos, es un producto de buena calidad, un grado 3, y se trata de vender a ese precio. Porque en definitiva, con lo que producimos nosotros no alcanza. Entonces, ese es el problema de fondo que hay. Las importaciones, trata de evitarse por todos los medios, porque son pérdidas cuantiosas, si se trae gasoil grado 3 y se lo vende a precio de grado 2. Entonces, esa es la traba que tenemos. Como las refinerías están produciendo a un buen nivel de capacidad, se está mezclando el gasoil con biodiesel al 10%, o sea que se trata de expandir la oferta de gasoil grado 2 lo más que se puede, pero aún así no alcanza. Entonces, el producto importado trata de, que es grado 3 por especificación técnica, trata también de venderse, o se trata de venderse a precio de grado 3 para evitar las pérdidas del negocio de importación. Por eso el mercado está un poco trabado, y de ahí está la dificultad de encontrar soluciones a corto plazo. Cambiemos ahora de información y hablamos de un hecho relacionado con el tránsito y también con la justicia, porque en el día de hoy se conoció que suspendieron al conductor que estrelló su auto mientras conducía a toda velocidad por la costa en la ciudad de Mar del Plata, en la zona de la bajada del Golf. Recuerdan este hecho que les informamos la semana pasada, que ocurrió el miércoles por la tarde-noche, y que es investigado por la Fiscalía de Delitos Culposos. Tras un pedido de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la municipalidad suspendió al conductor que estrelló su auto el miércoles mientras circulaba a toda velocidad por la costa. Según informaron a través de un comunicado, el joven también fue denunciado penalmente por conducir de forma temeraria y agregaron que el automovilista que protagonizó la colisión ahora será revaluado para determinar si puede conducir. En este sentido, recordaron también que este acto traza un paralelo con el del conductor alcoholizado que en el 2021, al grito de, si nos matamos, nos matamos, chocó contra un cantero en la misma zona. Estas conductas ya no pueden ser toleradas, debemos construir una nueva cultura vial de respeto y cuidado por la vida, concluyeron desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial a través del comunicado publicado en la mañana de este martes en redes sociales. Este último episodio, que tuvo una gran relevancia pública, se registró el pasado miércoles, cuando un auto negro que tomó la bajada de la base naval a gran velocidad, despistó, chocó contra un poste de luz y quedó en la mitad de la avenida en la costa. El hecho ocurrió en la avenida Patricio Peralta Ramos y Formosa. La secuencia, repetimos, quedó registrada por las cámaras de seguridad del COM, en las que se puede ver cómo el auto muerde un cordón, lo que hace que el conductor pierda el control e impacte contra un poste de luz. El hecho es investigado por la Fiscalía de Delitos Culposos. Y hablamos a continuación de otro accidente de tránsito, un siniestro fatal que ocurrió en la noche de ayer, cerca de las 21 horas, cuando un hombre de 47 años perdió la vida al ser embestido por un camión. El hecho ocurrió en la zona de la ruta 88 y 12 de octubre. Betiana Pereiro nos informa desde el lugar. Intersección de ruta 88 y 12 de octubre. Ayer a las 21 horas, tras un accidente que se trata de establecer cuáles fueron las causas, falleció Martín Guirado, de 48 años. Se puede saber que un motociclista, Martín Guirado, este lunes a la noche, fue atropellado por un camión tras despistarse en este lugar donde estamos presentes. El hecho se registró cerca de las 21 horas, alrededor de las 9 de la noche, cuando, por motivos que son materias de investigación, el hombre cayó al asfalto y en pocos segundos, la arrolló el vehículo de mayor tamaño, un camión, que se dirigía en su misma dirección por la circunvalación. Según lo que se pudo saber por fuentes extraoficiales, no se descarta que el motociclista haya perdido el control de su rodado por intervención de otra motocicleta, cuyo conductor no habría sido identificado hasta el momento. Al tomar conocimiento del hecho, enseguida llegó una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencia, del SAME, que arribó al lugar, y el personal constató que el hombre ya había fallecido como consecuencia de las múltiples lesiones que había sufrido. Efectivos policiales estuvieron aquí en el lugar, en el mismo sitio, bajo las órdenes del fiscal de delitos culposos, Pablo Sistoldi, quien inició una causa judicial en la cual quedó imputado el chofer del camión, y quien rápidamente detuvo la marcha al tomar conocimiento de lo que había sucedido, y se puso a disposición de los investigadores. En este marco, se ordenó la realización de distintos peritajes, cuyos resultados servirán para determinar la mecánica del siniestro. Un accidente que se llevó la vida de un hombre de 48 años, ayer, a las 21 horas, Martín Guirado, aquí en la ruta 88 y 12 de octubre. Cambiamos de información, pero nos quedamos con el ámbito local para contarles que en los últimos días, el gobierno provincial reincorporó a los 47 becarios que habían sido dados de baja en los hospitales provinciales que funcionan en la ciudad de Mar del Plata. Sobre este tema, dialogamos con Ezequiel Navarro, delegado de ATE. Por suerte, el día viernes, en horas de la tarde, recibimos la comunicación por parte de los directores de los hospitales que el ministro había confirmado la continuidad de estas 47 becas de los dos hospitales. Así que el día sábado, en una reunión con los trabajadores y trabajadoras, en conjunto con la directora Verónica Martín, nos pudimos anunciar la continuidad de estas becas. Una tranquilidad para 47 familias que pasaron más de 48 horas de angustia por sus fuentes laborales, pero como bien dijimos en un principio, entendíamos que esto debía resolverse rápidamente. Bueno, así fue a través del ministro y bueno, que confirmó la continuidad. ¿Qué trabajos hacen estos becarios, Navarro? Bueno, fundamentalmente estaban en el área de limpieza, una de las áreas más delicadas donde más falta de personal hacía y esto lo habíamos planteado en el mes de enero. Así que el día sábado ya habían vuelto a sus tareas habituales, pero también había administrativos, cuidadores hospitalarios, porque bueno, estamos hablando de casi 50 trabajadores y trabajadoras. Y aparte de los hospitales grandes que necesitan continuidad de limpieza durante las 24 horas. Sí, sí, claro. Bueno, estamos hablando de los hospitales que funcionan los 365 días del año, las 24 horas y sacar 50 personas verdaderamente causaba un daño importante. Bueno, el día sábado ya todos volvieron a sus puestos laborales, así que es una buena noticia para la ciudad de Mar del Plato. Y comenzamos con la información del deporte por la decimonovena fecha de la Liga Profesional de Fútbol. Mañana miércoles a las 14 horas Aldo Sibi recibe a Newells en el José María Minela y necesita ganar para tener esperanzas de salir de la zona de descenso. Y hablando justamente de Aldo Sibi, la noticia que se conoció en el día de hoy excarcelaron a los acusados de la quema de autos en el predio de Aldo Sibi, compartimos el siguiente informe de Ganal 2. Los dos detenidos en el marco de la causa por el incendio de autos en el predio de Aldo Sibi fueron excarcelados y si bien recuperaron la libertad, la justicia les impuso una serie de normas y no podrán acercarse al plantel profesional de fútbol. La medida dispuesta por el juez de garantía Juan Tapia afecta a Lucas Sosa, imputado por coautor del delito de incendio con peligro común para los bienes y autor del delito de tenencia de armas de uso civil y Santiago Alberto Sosa, imputado por coautor del incendio. Tal como lo había solicitado la defensa de los imputados, el juez Tapia tuvo en cuenta que ninguno de los detenidos tenía antecedentes penales previos y además que ambos tienen un domicilio constituido. El magistrado ordenó excarcelar a los detenidos, pero con la obligación de que cumplan una serie de medidas, de conducta claro, para no entorpecer la investigación. Los imputados deberán mantener la residencia verificada y comunicar al juez de cualquier cambio dentro del plazo de 24 horas producida. Deberá mantener una restricción de acercamiento de 500 metros respecto de las víctimas dueñas de los autos incendiados. Los imputados no podrán acercarse a los domicilios de las víctimas, sus autos particulares, y tampoco podrán estar cerca de los espacios donde realicen sus actividades laborales, deportivas y sociales. Se les impone, además, una restricción de acercamiento en un radio de mil metros respecto del predio donde se desarrollaron los hechos ubicado en Avenida de los Trabajadores al 1800. La causa penal se inició a partir del incendio intencional de cinco automóviles dentro del predio del Club Atlético Aldo Sibi por parte de un grupo supuestamente vinculado a una de las facciones de la Barra del Tiburón luego de que el Club de Mar del Plata perdiera un partido de fútbol contra Godoy Cruz de Mendoza. Y nos quedamos con la información del deporte para hablar de las últimas novedades respecto de la FA. Lo cierto es que tras una reunión de Claudio Tapia con dirigentes de algunos clubes de primera división avanza la idea de poder llegar a jugar el torneo de fútbol argentino en el 2023, el año próximo, con un novedoso sistema. Y avanza, además, la idea de suspender quizás los dos descensos. El proyecto de suspender los descensos de este año para armar un torneo de 30 equipos en 2023 dio otro paso hacia adelante tras una reunión que mantuvo el presidente de la AFA, Claudio Tapia, con varios dirigentes de clubes de primera división en la sede de la Liga Profesional de Fútbol. Tapia encabezó la reunión no solamente como titular de la AFA, sino también de la Liga Profesional Cargo que le concedió la justicia tras el alejamiento de Marcelo Tinelli y del encuentro que tuteló el gerente general de este organismo, Francisco Duarte, tomaron parte el presidente de Banfield y reconocido Tinellista, Eduardo Espinosa, junto a los dirigentes Ricardo Rosica, de Boca, Ignacio Villarroel, de River, Alfredo Ciodini, de Racing, Martín Gorostegui, de Estudiantes de la Plata, y Rodrigo Escribano, de Talleres. De las tres posibilidades que se vienen manejando para el próximo año, repetir un formato como el de este año, hacer dos copas de la Liga, una por semestre o el torneo de 30 equipos dividido en dos zonas de 15 que para la última parte del 2023 derivaría en un top 20 al estilo del rugby. Y esta forma de disputa no solamente es vista con buenos ojos por los clubes chicos, sino que ahora también se sumaron los grandes, indicaron las propias fuentes de la AFA. Los primeros, obviamente, porque suelen ser los que tienen más riesgo de perder la categoría, y con esta forma de disputa para después del Mundial de Qatar, no solamente no habría descensos, sino que a los 28 actuales se sumarían los dos que ascenderán de la Primera Nacional este año. De esta manera, por ejemplo, Aldo Sibi y Patronato, claro, que hoy estarían descendiendo, seguirían en Primera División el año próximo. La decisión sobre la implementación de este nuevo formato de competencia se aprobaría en la Asamblea Extraordinaria que la AFA celebrará el mes próximo, aproximadamente un mes antes del comienzo del Mundial. Y con esta información hacemos ahora la primera pausa en las noticias muy breve y ya regresamos con mucho más. ¡Gracias! Comenzamos un nuevo bloque de noticias en esta tercera edición informativa en Canal 2 y compartimos la información que nos llega a través de Internet. Visitamos el sitio web del diario La Capital para hablar de las fotomultas porque el municipio ratificó los lugares en donde se instalarán las cámaras que aplicarán justamente este sistema. Se encuentra en proceso de instalación de equipos de detección automática de infracciones graves. Podría estar funcionando para finales del mes de septiembre y en esta nota del diario La Capital pueden encontrar todos los lugares, las intersecciones donde estarían instaladas entonces las cámaras de las fotomultas en General Pueyrredón. Lo cierto es que el Frente de Todos le está reclamando al municipio información exacta más precisa sobre las fotomultas. El bloque opositor aseguró que está instalando dispositivos que los vecinos hasta el momento desconocen y afirmó que muchos de ellos no cuentan con cartelería. Dialogamos sobre este tema con el concejal del Frente de Todos, Vito Malfitano. Evidentemente se anuncia que está por implementarse ya que es inminente y falta información para la ciudadanía. Se habló de 60 días de prueba. Los televidentes saben que en esos 60 días de prueba no hubo ninguna información, no hubo señalética, no hubo información sobre los límites de velocidad. Por lo menos no fue ubicado en los sectores donde se van a implementar y se están ubicando los dispositivos. Y eso es lo que pedimos a través del proyecto de ordenanza del bloque del Frente de Todos. Que se ubique la señalética que corresponde, que se indique el límite de velocidad, que se informen los medios correspondientes, no solo en las páginas oficiales de la municipalidad, sino en todos los medios de prensa. Y además estamos hablando de un sistema que ya aumentó antes de empezar, porque se sabe que va a aumentar el límite máximo o la pena máxima a 173.000 pesos. Es decir, que un vecino de Mar del Plata, una vecina de Mar del Plata puede llegar a tener que pagar por una infracción de tránsito 173.000 pesos sin saber, sin información sobre dónde están ubicados los carteles, dónde están ubicados los dispositivos, dónde están ubicadas las videocámaras. Me parece que eso es fundamental. La información también contribuye a la seguridad vial. Nosotros estamos a favor de la seguridad vial, pero ya hubo muchas irregularidades en este sistema. Pasó por el Consejo Deliberante y cuando el Consejo Deliberante marcó esas irregularidades, el intendente súbitamente lo decretó, lo implementó por decreto. Entonces, ahora lo que queremos es información. Me parece que la ciudadanía de Mar del Plata merece información y eso contribuye, corresponde a la seguridad vial. Y haciendo referencia a temas municipales, les contamos que el municipio de General Pueyrredón está trabajando en varias cuestiones que tienen que ver con la simplificación tributaria. En este sentido, están analizando desde la Dirección General de Transporte eliminar un trámite para aquellos que tienen el carnet profesional para transporte denominado carnet blanco. dialogamos con el titular del área con Federico Ccioli que nos brindó más detalles sobre este tema. Desde la Dirección General de Transporte y siguiendo un poco el lineamiento que nos marcó el intendente, nos pusimos a trabajar en lo que es la eliminación o simplificación de algunos trámites administrativos y advertimos en esta ordenanza que es la que regula el llamado carnet blanco que lo que se estaba exigiendo lo que se está exigiendo a los transportistas a los conductores de transporte de personas es un doble requisito en definitiva porque ya con la licencia de conducir habilitante con la categoría habilitante en este caso que es la categoría D ellos tienen las condiciones dadas para poder conducir un vehículo de transporte de personas y ahí es donde advertimos esta situación para hacer esta propuesta de dejar sin efecto esta ordenanza que lo único que dispone o que impone en cierta manera es duplicar los trámites administrativos ¿Era un trámite que se realizaba todos los años también? En realidad es un trámite que está sujeto al vencimiento de la licencia de conducir con lo cual la fecha de vigencia que tiene coincidía con el vencimiento de la licencia y tenían que hacer cada trámite por cada una de las ramas del transporte en las que se quisieran desempeñar es decir si alguien quería ser transportista de vehículos escolares tenía que tener un carnet blanco si es transportista de un remis otro carnet blanco o de un taxi otro carnet blanco entonces de esta manera lo que hacemos es proponerle al consejo deliberante la eliminación de este trámite para que con la licencia de conducir habilitante los choferes o los conductores puedan realizarlo naturalmente ¿Cómo ha sido la repercusión por parte de los trabajadores? bueno entendemos que buena porque lo que estamos tratando de hacer con esto es simplificarle para que puedan ellos que el acceso al trabajo les sea más sencillo y dando cumplimiento a lo que dispone la normativa nacional en cuanto a licencia de conducir ya tengan los requisitos para poder trabajar Comenzamos con un nuevo bloque de noticias en Canal 2 y hablamos de la situación de las operaciones inmobiliarias en general Poirredón desde el colegio de martilleros aseguran que en el último tiempo se ha registrado un leve aumento en la venta de inmuebles y también un descenso en sus valores dialogamos con el presidente del colegio con Guillermo Rossi que esto decía Canal 2 hay realmente un veranito que tenemos que estamos teniendo un poco por la disminución en los valores de las propiedades que realmente después de la pandemia aumento de dólar y bueno de todo lo que hemos pasado en la economía ha habido una disminución en los valores por un lado eso por otro lado aquellas personas que tienen una reserva un dinerito guardado están viendo la posibilidad de invertir de buscar un refugio para su dinero no tenerlo en la casa no tenerlo guardado en el banco y bueno un poco buscan el refugio del dinero en la propiedad así que la verdad que estamos teniendo no digamos una reactivación porque en una economía como esta es muy difícil pero en un pequeño veranito en donde se están haciendo operaciones tanto sea de departamentos chicos de uno y dos ambientes para el que viene de veraneo para el que viene a pasar unos días como para aquellos que se están queriendo instalar en Mar de Plata también hay un pequeño mercado de toda esa gente que quiere escaparse un poquito de los ruidos salir de la capital y venir a un lugar más tranquilo eso también ha generado un movimiento y después de la pandemia ese movimiento se está notando así que bueno tenemos un buen por lo menos una buena perspectiva y de cara a lo que viene de cara a la temporada con fines de semana con buen movimiento con la actividad ese evento bueno esperamos que Mar del Plata levante un poquito que todos estos movimientos lo necesitamos nos hacen falta ¿no se nota cierta quietud en el dólar es el momento de aprovechar para comprar un inmueble? lo nuestro es paradójico porque empezó el movimiento en el momento más alto de dólar hace unas semanas atrás empezó el movimiento yo creo que la gente un poco un poco la época septiembre octubre siempre fueron buenos meses para invertir para el que piensa venir a veranear y por otro lado buscar ese refugio la gente está temerosa con el que tiene tiene una inversión y de pronto tiene un dinero y de pronto hace una inversión en un precio interesante hoy se consigue una oportunidad interesante y eso la gente lo vio tanto el de Mar del Plata como el de la zona que por ahí viene para fines de semana también algunos proyectando en la facultad de los hijos del año que viene también hacen alguna inversión y después el de Buenos Aires que siempre es permanente y también de algunas provincias cercanas Santa Fe por ejemplo ha traído bastante inversión en la ciudad también en esa línea estamos pidiendo más conectividad en el tema aéreo porque eso hace que la gente venga más seguido más habitualmente bueno eso también es importante así que bueno estamos esperando este veranito no solamente en temperaturas sino en importante para nuestra actividad y hablando justamente de operaciones inmobiliarias del impacto del dólar les vamos a contar a continuación como lo hacemos cada noche a cuánto cerró el dólar paralelo en nuestra ciudad lo cierto es que subió el dólar blue este martes en Mar del Plata el dólar paralelo cerró en 276 pesos para la venta y 271 para la compra y nos quedamos con la información relacionada al colegio de martilleros porque allí se inauguró una obra de arte de cultura marplatense y les mostramos todos los detalles en el siguiente informe este es un evento que hace el colegio de martilleros y corredores públicos en conjunto con el centro de jubilados también de martilleros es obvio y corredores públicos y por eso invitamos a todo el público en general que venga todo este mes de octubre y parte de septiembre y parte de octubre para realmente venir todos los festejos hoy arrancamos con acordeones coros y también tenemos eventos de tangos y tenemos algo muy importante también recordando a doménico como duño realmente es un mes espectacular que van a ver ustedes en la propaganda que largamos nosotros conjuntamente con el colegio para que todos puedan participar y es un evento gratis que puedan venir y los esperamos a todos bueno mi mar del plata querida así se llama si ya lo creo es mi mar del plata querida y yo siempre digo que mar del plata a pesar que este es el mes de la cultura que tenemos que volcarnos tanto en la cultura y en la educación hay que venir a mar del plata porque mar del plata algo muy importante mar del plata es todo el año temporada los martilleros son los que más promocionan la ciudad por supuesto por supuesto es realmente es nuestra carta de presentación no a nivel provincial sino nacional e internacional mar del plata realmente es un polo de atracción para el turismo y es la mejor industria sin chimeneas hoy más allá de la música hay una muestra fotográfica sobre la ciudad si hay una muestra fotográfica de la sociedad muy importante y después de eso hay un encuentro de acordeonistas de aquí de mar del plata que es muy lindo el evento así que invitamos a todos los marplatenses para que vengan a verlo este evento realmente que es totalmente gratuito que vengan y no se van a arrepentir durante todo el mes de septiembre y octubre pueden pasar por la sede y conocer los horarios perfecto ya van a encontrar los afiches los van a encontrar en el mes de entradas y con todo gusto los vamos a estar esperando y comenzamos con el último bloque de noticias y hoy es martes 13 día de mala suerte que piensan las personas supersticiosas al respecto salimos con nuestro móvil a hablar con los vecinos con los marplatenses que esto nos decían como raro no sé si se estila ya tanto casarse y vacarse pero uno tiene como las las precauciones ¿sos cabalera? muy poco muy poco pero siempre hay como un truquito de la suerte por ahí funciona o no funciona pero uno intenta y cuando te dicen martes 13 ¿qué pensas cuando te levantas hoy? por ejemplo hoy a la mañana te levantas y te dicen hoy martes 13 ¿se hace algo en particular? ¿se baja con el pie derecho de la cama? ¿no se lava los platos de noche? ¿no se barra? no sé si lo llevamos por el lado de las acciones concretas sino de no tomar decisiones importantes que el día pase así como desapercibido y mañana nos volvemos a sentar a ver qué pasa bueno entonces crees un poco en el martes 13 un poquito sí un poco de superstición siempre hay un poquito sí te estresen ¿sos cabalera o no? no, por suerte no vamos, hay que zafar igual martes 13 viernes 13 no crees en nada no, no, no para mí es un día normal un día súper normal pero ¿conocés gente que hace por ejemplo los panqueques para la suerte poner ruda o prender alguna beca? sí, obvio obvio hay un montón de gente que se cuida capaz que ni sale de la casa pero bueno en mi caso no, no hay que salir y vivir la vida igual así que no hay problema con martes 13 no hay cábala pero lo queremos el martes 13 sí, hay que quererlo igual martes 13 ¿cómo lo tomamos? salir a caminar a pasear la rutina de siempre y a comprar ¿nada de cábala? no, ninguna ¿prendés vela cuando llegás a casa? no, tampoco por las dudas no lo que sí no paso por la escalera ¿no pasás por abajo de una escalera? no, eso no por las dudas ¿esa es tu cábala? sí, por supuesto ¿y acá señorita? no sé no les crea mucho en esas cosas va a dormir un día normal disfrutando con mi madre paseando en un temor su guía bueno, o sea el martes 13 se disfruta más allá de tenerle miedo ya pasaron las supersticiones sí, yo creo que sí más que nada o llegar al viernes y ver una película de terror o sea más que nada pasa por eso pero tranqui bueno, y que aparte de no pasar por la escalera ¿qué otra superstición tenés? no, ninguna ¿y el paraguas bajo techo? no, tampoco no, no ¿tenés una ruda en casa? bueno, eso sí bueno, pero más que nada ¿para cuidado? sí, sí, sí pero no más que nada martes 13 ¿qué se hace el martes 13? dicen que es da pava no sé ¿tenés alguna superstición o algo? no, escucho mucho de la gente pero para mí hasta ahora no me ha tocado nada ¿y dónde sos? Venezuela ¿y en Venezuela el martes 13 no era algo cabalero? ¿un día de mala suerte? sí, porque es como que en todas partes pero nosotros tampoco no somos muy creemos más en leyendas bien y contame ¿tenés alguna cábala en tu vida más allá de un martes 13? no, no nada de eso no, no, hasta ahora no gracias a Dios ¿pasás bajo la escalera? paso, no me importa el gatito negro me pongo debajo de la mesa no hay problema no, no, para nada bueno, así que un martes 13 común tal cual, tal cual gracias a Dios, sí martes 13 no te cases ni te embarques, ¿no? puede ser ¿alguna cábala para el martes 13? ir al casino ¿y le juega el 13? sí muchas gracias a todos los vecinos que se animaron a contarnos sobre sus creencias en este día y les contamos que además 13 de septiembre se celebra el Día Internacional del Chocolate y Argentina es uno de los países con mayor nivel de consumo de chocolate y claro, en todas sus variantes vamos a compartir el siguiente informe Daniela, Día Internacional Día Internacional hoy del chocolate esto que es tan rico y es una obsesión, ¿no? para muchos contanos cuál es el chocolate más buscado y el que más pide la gente bueno, mirá nosotros tenemos más de 70 variedades están los clásicos el marroque, dulce de leche chocolate en rama tenemos algunos exóticos que también se venden mucho el 80% de cacao picante con menta con licores la verdad que hay para todos los gustos con respecto al chocolate blanco unos dicen que es el más rico otros dicen directamente que no es chocolate que es una mezcla de manteca cacao azúcar y leche y demás ¿qué se puede decir? bueno, que estás en lo correcto pero a mucha gente le gusta nosotros tenemos más de 10 12 chocolates blancos para ofrecer así que la verdad es que si hay gente que no le gusta el cacao puede venir y llevarse el chocolate blanco que también es muy rico con respecto a los clásicos de siempre como el chocolate en rama y demás ¿siguen existiendo para también para la gente de gusto clásico o fueron superados por otros nuevos? el chocolate en rama es un clásico y siempre se vende la verdad es que es uno de los sabores que más salen acá por lo menos ¿y la gente compra para estoquearse o para darse un gustito algún día que tenga ganas y nada más? las dos cosas la gente pasa puede llevar una dos, tres piezas no hay un mínimo compra para un kilo compra para regalar compra para la noche para todo para todos los gustos sí, para todos los gustos y nosotros vamos llegando de a poco al final de esta nueva edición de noticias en este martes primaveral una semana como les decíamos que va a continuar con el clima con las condiciones del tiempo con estas características hoy una máxima de 19 grados dos décimas pero queremos saber puntualmente ¿qué va a pasar los próximos días? ¿qué va a pasar el domingo que se va a llevar a cabo la caravana de la primavera? el informe de todas las semanas del meteorólogo Alejandro Benavides el día miércoles se va a un rota un poquito al este y tenemos una mínima de alrededor de los 3-4 grados y la máxima va a estar en el orden de los 15 grados y humedad con la probabilidad de algunas neblinas matinales el día de miércoles pero luego hacia la tarde mejoran las condiciones y también mayormente soleado el día jueves se mantienen las condiciones ya vuelve la temperatura a valores de por encima de 20 grados 21-22 grados para el día jueves lo mismo para el día viernes y ahí empieza a aumentar la nubosidad empieza un parcial nublado a nublado las temperaturas mínimas de los 6-7 grados y luego el sábado se mantienen en condiciones similares con parcial nublado a nublado nubosidad variable la máxima del orden de los 20 grados y si el día domingo esperamos que ingrese un sistema pero un sistema que da unas precipitaciones pero hacia la tarde-noche llegó última hora de la tarde probablemente se estira hacia la noche pero si se va a notar el aumento de nubosidad con una máxima del orden de los 17 grados 17-18 grados pero después si va a rotar el viento con el pasaje de este sistema y ahí cambian un poco las condiciones para el día lunes que si se esperan precipitaciones el día martes gran parte del día después mejor hacia la tarde y el 21 de septiembre esperamos un día con nubosidad variable con la máxima del orden de los 16-17 grados la mínima del orden de los 5 grados es decir una primavera típica para Mar del Plata es decir con un parcial nublado con una nubosidad variable y después a partir de ahí si se acomodan un poco las condiciones y las máximas vuelven a 18-20 grados para hasta el 25 de septiembre aproximadamente bien se viene lo que es la caravana de la primavera el día domingo para aquellos que salgan muy temprano ¿para qué hora se prevé la lluvia? la lluvia que no es mucho lo que se espera en volumen se espera hacia la tarde-noche hacia la noche así que se podría realizar sin ningún inconveniente teniendo en cuenta esto de parcialmente nublado anublado no va a ser el día soleado el miércoles jueves ni los 21 ni los 21 grados pero sí va a estar en los 17-18 grados en una jornada dentro de todo aceptable teniendo en cuenta que viene ingresando un sistema que va a aparecer hacia la tarde-noche probablemente a la última hora del día domingo así que podría hacerse sin ningún inconveniente ahí estaba entonces toda la información de las condiciones del tiempo muchas gracias una vez más a Alejandro Benavides por su buena predisposición y con buenas noticias en este sentido una semana que va a continuar con buenas temperaturas máximas nos despedimos muchas gracias como siempre por estar del otro lado y elegirnos y mañana miércoles a mitad de semana nos reencontramos aquí en la pantalla de Canal 2 en los diferentes momentos informativos y Gracias por ver el video.